Hola, ¿qué tal? La idea es obtener los mínimos cuadrados ordinarios de manera manual con el álgebra de números para el caso de una variable dependiente y una variable independiente. Como se sabe, el modelo en general toma este tipo de expresión. Lo voy a poner aquí en azul. El modelo es simplemente Yi igual a β1 más β2 por la variable explicativa más el término de error. Bien, si nosotros tuviésemos, planteo el esquema general con el que ha de plantearse y darse solución a esto, la obtención de los estimadores MCO, la idea es primero obtener la sumatoria de UI. Y eso tiene el sentido siguiente. En un plano cartesiano, si nosotros tenemos tres puntos, digamos estos que estoy dibujando ahora mismo, quizás la variable de estos tres puntos nos indique, la variación de estos puntos nos indique que el mejor ajuste quizás pudiera ser una línea de regresión como esta. Me gustaría un poco mejor esta que está aquí. Esta, esta. Ahí está. Quizás esta sea la mejor línea de regresión, que tiene un β1 como ordenada a la origen y tiene una pendiente β2. Bien, estas distancias que están aquí, estas distancias, son precisamente el término de error, u3, u2, u1. Ahora bien, la sumatoria de este error al cuadrado, y luego de este al cuadrado, y luego de este al cuadrado, es decir, la sumatoria del error al cuadrado, es lo que se busca minimizar. Precisamente esa sumatoria de error al cuadrado implicaría, implicaría, un determinado conjunto de β1 y β2. Ese β1 y β2 óptimos, son los que minimizan la sumatoria del error al cuadrado. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Para ello, rigiendo el criterio de la primera derivada, tendríamos que derivar, precisamente, la sumatoria de u al cuadrado, respecto a β1 y respecto también a β2. Esto se tendría que igualar a cero, y la expresión de sumatorias, de variables x, de variables y, de n, etc. Todas estas expresiones las igualaríamos a cero. Esas serían las ecuaciones normales. ¿De acuerdo? Estas dos ecuaciones normales. Tendríamos nosotros, en consecuencia, dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas? Las incógnitas serían β1 y, precisamente, β2. Luego, el sistema es soluble, porque existen dos ecuaciones y dos incógnitas. Hay una sola solución. Eso es, precisamente, el objetivo y el proceso que vamos a realizar nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Para ello, tenemos ya aquí... Esta expresión que tenemos por acá, esta que está acá. Bien. Ahí lo tenemos. No se espanten. Simplemente, vamos a ir retomando lo necesario. Lo voy a poner aquí en rojo. Como hemos dicho, aquí teníamos la ecuación general, y lo que se busca es, precisamente, minimizar esa expresión. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta expresión? Lo primero que tendríamos que hacer es, evidentemente, ¿de acuerdo? Tener lo siguiente. Si tenemos que Yi es igual a β1 más β2x más el término de error, evidentemente, todo esto lo pasaríamos a la parte izquierda. Y, por tanto, Yi menos β1 menos β2 multiplicado por x y es igual al término de error. Eso ya queda claro. Ahora bien, es evidente que no solamente queremos eso. También lo que buscamos es la sumatoria de todas esas observaciones. No solamente en general, sino de todas ellas. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer es, obtener la sumatoria de estas observaciones. Ahora bien, no podemos detenernos ahí. Porque se sabe que si nosotros obtenemos la sumatoria del error, esto, por definición, es igual a 0. Pero, no nos sirve eso, no nos sirve. Por tanto, hay que elevarlo al cuadrado. Y si se eleva al cuadrado ahí, se tiene que elevar aquí también. Ahora sí, ahora sí tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos que derivar, ¿verdad? Respecto a β1. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Para ello, voy a tratar de simplificar las cosas. Voy a reexpresar las ecuaciones y las variables. Fijarse, lo que vamos a hacer aquí es decir que U va a ser igual precisamente a YI menos β1 menos β2 por XI. Eso es igual a U. Y vamos a llamarle, si les parece bien, como M, a precisamente la sumatoria de U al cuadrado. Aquí podemos omitir el concepto de sumatoria, simplemente ponemos U al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, después aplicamos las sumatorias para no meter más ruido. ¿De acuerdo? En ese sentido, observar, lo primero que debería de hacer es obtener la derivada de U respecto de β1. Y luego multiplicarla por la derivada de M respecto a la derivada de U. Como se puede observar, este se va y este se va y me quedará precisamente lo que yo quiero. Por ejemplo, la derivada de la derivada de la función respecto a β1. En ese sentido, entonces, bajamos aquí. ¿De acuerdo? Y yo digo, oye, ¿cuál es la derivada de U respecto a β1? La derivada de U respecto a B1. U está aquí, atención. Y es evidente que es menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. El β1 está aquí, se sobreentiende que hay un 1. Y por tanto, la derivada de esta constante negativa es menos 1. Ahora bien, la derivada de M con respecto a U. Si U está al cuadrado, como si tuviésemos la función x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x. Por tanto, tenemos que es 2u. En este sentido, tenemos entonces que esto es menos 2u. Pero, tenemos que decir que U, pues es toda esta expresión que está por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si dejamos un poquito de espacio? Eso es. Y ponemos precisamente lo que vale U. Entonces, tendríamos menos 2 multiplicado por Yi menos β1 menos β2 por x. Y todo esto, por cierto, debe de ser igual a 0. ¿Bien? Voy a poner esto acá para que se vea un poquito mejor. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es igual a 0. Ya lo único que tendríamos que hacer es encontrar la derivada precisamente de la función, o de M, como hemos mencionado. Se podría poner esto como M. ¿De acuerdo? No pasa nada. En este caso, de U al cuadrado, respecto a la β2. Y del mismo modo, ¿de acuerdo? Tendríamos nosotros que la derivada, en este caso, de toda esa expresión respecto a β2, no es más que la multiplicación de las derivadas, de acuerdo a la regla de la cadena, de U respecto a β2, y por último, de M respecto a U. Y esto, atención, fijarse que la derivada de U respecto a β2, atención, ya no es menos 1, sino es menos x. Lo pongo acá, menos x. Y luego, la derivada de M con respecto a U, lo tendríamos acá, ¿verdad? Sigue siendo 2U. Es decir, tendríamos menos 2U. Y sabemos nosotros que 2U es igual a menos 2, que multiplica a Yi menos β1 menos β2, multiplicado por x, y todo esto por x. Ya el signo negativo, ya lo pusimos, o antepusimos, en el 2. Aquí está el signo negativo. ¿De acuerdo? Bien, reescribiendo esto mejor, para que se vea bien. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces, que las ecuaciones normales serían las siguientes. Voy a poner aquí, derivada de U respecto a β1, y aquí la derivada de la sumatoria de U2 respecto a β2. Ya hemos visto que este sería igual a 2 veces negativos, ¿de acuerdo? Yi menos β1 menos β2, x, y luego esto multiplicado por x, por nada. Así tal cual, igual a 0. Y luego este menos 2, Yi menos β1 menos β2, x, y este sí multiplicado por x. Ahí está. Y igualamos, ¿verdad? A 0. Este sistema de ecuaciones se puede reexpresar a su vez, lo voy a poner con otro color, en lo siguiente, ¿verdad? Ya no voy a poner estas sumatorias, las derivadas parciales, o bueno, si las pongo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí lo tenemos. Borramos esto, lo ponemos ahora así en rojo, a la altura correspondiente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos igual, y esto, recordar ustedes que es una sumatoria, en ese sentido hay que aplicar eso. Pero antes de ello, recordar que este menos 2 se puede pasar a la derecha, y cualquier número que está dividiendo a 0, ese cociente es igual a 0. Es decir, 0 entre cualquier número, pues es 0 precisamente. Y bajo esta regla, entonces podemos eliminar el menos 2, ¿verdad? Entonces, el 2, adiós, y también este adiós. Por tanto, ahora sí tendríamos la sumatoria de Yi, menos beta1, menos beta2, Xi, igual a 0. Sumatoria de Yi. Fijarse, ahora sí puedo multiplicar ya Xi. Esto lo paso a distribuir, ¿verdad? Y aquí tendría yo, beta1, Xi, y luego aquí tendría, si lo quieren ver de ese modo, beta2, Xi al cuadrado. Y esto es igual a 0. Y esta es la otra forma en que se reexpresan las ecuaciones normales. Bien, vamos allá, vamos a reexpresarlas ahora en azul. Estamos simplificando y estamos tratando de no saltarnos ningún paso. Y explicando los detalles de cómo estamos despejando. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. Y esto lo vamos a poner en azul, hemos dicho. Bien. Esto es igual, esto es igual. Ahora sí vamos a distribuir el operador de sumatoria. Y para ello hay que recordar que son tres las leyes, precisamente, que hay que tener en mente. La primera es que la sumatoria de una constante es igual a n veces esa constante. La segunda es que la sumatoria de una constante que se multiplica por una variable es igual a sacar esa constante y luego hacer la sumatoria de esa variable. Y luego, en tercer término, de que la sumatoria de XI más YI es igual a la descomposición de esas sumatorias. Tanto de XI, luego más la sumatoria de YI. ¿De acuerdo? No sé si quedó ahí muy claro. Vamos a ponerlo, sumatoria de YI. Bien. Y como corolario de estas tres propiedades aplicadas a la estadística, podemos saber que la sumatoria de XI entre N es igual a la media. Y lo mismo se cumple para Y, ¿verdad? La sumatoria de YI entre N es XY barra. En este caso, si esto es cierto, entonces también es cierto, o esto implicaría que N veces X barra es igual a la sumatoria de XI. Y como hemos dicho, también se aplica para Y. Por tanto, N veces Y barra es igual a la sumatoria de YI. Bien. En ese sentido, aplicamos a la primera ecuación, a la primera ecuación normal, vamos a aplicarle el operador de sumatorias. En este caso sería la sumatoria de YI. Así se queda tal cual. Y luego fijarse, observar que aquí tenemos una constante. Por tanto, sería N veces esa constante. El beta1 es una constante en este caso. Voy a ponerle ya desde ahora el estimador. Si se me pasa, pensar que siempre se debe de poner el estimador. Bien. Luego, tendríamos nosotros que tendríamos una constante multiplicada por una variable, es decir, la propiedad número 2. En este sentido, entonces, decimos que sacamos esa constante, beta2, y ahora sumatoria de XI. Y esto es precisamente igual a 0. Ya hemos distribuido el operador de sumatorias para la ecuación número 1. Ahora, vamos a la ecuación número 2. Sería sumatoria de X o de YI, XI, menos, sacamos la constante, sería sumatoria de XI, menos, sacamos la constante, beta2, sumatoria de XI elevado al cuadrado. Y esto es igual a 0. Y aquí tenemos la otra forma en que se reexpresan las ecuaciones normales. Así, de esta forma, se reexpresan. Bien. Esto todavía se puede simplificar. ¿De acuerdo? Ahora sí voy a omitir esto. Y tenemos ahora que la sumatoria de YI, si todo esto lo pasamos hacia la derecha, va a ser igual a n veces beta1, ¿verdad?, menos beta2, sumatoria de XI. Y del mismo modo, la sumatoria de XI por YI, ¿verdad?, o YI por XI, va a ser igual, atención, a, en este caso sería más, porque estamos pasando a la derecha, sería igual a beta1, sumatoria de XI, más beta2, sumatoria de XI al cuadrado. Y todo esto ya son las ecuaciones normales también, una forma de reexpresarlas. Ahí está. Es muy importante esta última forma porque de aquí prácticamente directamente ya nos sale lo que vale beta1. Sin embargo, como se trata de explicar todo con el mayor detalle, voy a poner esto todavía muchísimo mejor. Fijarse que en estricto sentido yo tendría que poner un cierto orden entre constantes y variables, o incógnitas, mejor dicho. Ahora sí lo vemos de ese modo las ecuaciones normales, como incógnitas a beta1 y beta2, y como constantes en este caso, la sumatoria de XI, beta1, más, más, la sumatoria de XI aquí, y aquí tendríamos a beta2, y aquí tendríamos la sumatoria de XI al cuadrado, ¿eh?, beta2, y asumimos esto. Y esto es igual, atención, aquí viene lo interesante, a sumatoria de YI y sumatoria de XI, YI, ¿de acuerdo? Fijarse que esto se puede expresar en términos matriciales, es decir, N sumatoria de XI, sumatoria de XI, y aquí sumatoria de XI al cuadrado, y aquí tendríamos el beta1, y aquí tendríamos el beta2, y aquí tendríamos la sumatoria de YI, como un vector columna, y sumatoria de XI, YI. No voy a detenerme por ahora aquí, pero simplemente esta expresión, digamos, gamma, y esto beta, y esto, digamos, una constante. Nosotros sabemos que, si queremos despejarla solita, dejarla solita a B, tendríamos que premultiplicar por la izquierda, ¿eh?, por gamma-1, y si lo hacemos, también tendría que hacerse esto en la derecha, de tal manera que aquí tendríamos la matriz identidad, y aquí tendríamos gamma-1, por C, y aquí tendríamos finalmente que beta es igual a esta expresión que está acá, esta, menos 1, ¿vea?, invertida, por C. Y esto en realidad se relaciona con aquella forma general de X transpuesta, de acuerdo, a la menos 1, por X transpuesta, Y, y esto es igual a la solución general. Bien, no nos vamos a detener ahora, pero sí que se podría sacar el beta1 y el beta2, precisamente a partir de invertir esto, y luego post-multiplicarlo, de acuerdo, por el vector C. No lo voy a hacer de esta forma, voy a seguir utilizando álgebra de números. Bien, voy a copiarme este. Este es el bueno, de acuerdo, control-C, control-V, ahí lo tenemos, y ya de aquí, de este sistema de ecuaciones normales, lo voy a poner en negro, voy a fijarse, a sacar el beta1. Esta es la ecuación número 1, y esta es la ecuación número 2, tengo que ponerlo en otro color. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, entonces, esto hemos dicho que lo llamamos la ecuación número 1, y esto es la ecuación número 2. Bien, hasta ahí, bien. Sustituy, despejamos, despejamos beta1 de la ecuación número 1. Evidentemente, tendríamos que pasar, ¿verdad? sumatoria de x y y y menos sumatoria de x y beta2. ¿Sí o no? Y aquí nos quedaría n veces beta1. Si nosotros dividimos entre n la ecuación, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, en rigor, tendríamos algo como esto. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que este se va, y nos quedaría beta1 es igual a y barra, menos, esto es, x barra. Observadlo con cuidado. Y luego se multiplica por beta2. Esto es precisamente la solución para beta1. Ya tenemos beta1. Rápidamente, vámonos a la ecuación número 2. Ya conocido el valor de beta1, ¿por qué no sustituir este valor? ¿Verdad? Precisamente acá. Pues lo vamos a hacer. Entonces pongámoslo esto en azul, ¿qué les parece? Sustituimos que beta1 es igual a y barra menos x barra beta2. En la ecuación número 2. Y la ecuación número 2, la voy a pegar acá. La voy a copiar. Copio. Y pegamos. Ahí está. Entonces, fijarse. Vamos a ponerlo esto, ¿qué les parece? ¿Qué color será bueno? No, pues este negro. Y entonces, decimos, esto que está aquí va a ser sustituido. Sumatoria de x y, se sustituye por y barra menos x barra beta2. beta2. Ahí está. Más sumatoria de x y al cuadrado, beta2, sumatoria de x y y. Ahora bien, lo que vamos a hacer es a despejar, ¿verdad? Beta2. Vamos a verlo. Aquí lo que podemos hacer rápidamente es poner que sumatoria de x y y y menos la sumatoria de, fijarse, y aquí lo que tenemos que hacer en un primer momento es el borrar esta parte. Lo voy a borrar. Vamos a ver. Entonces tendríamos aquí sumatoria de x y y y. Y aquí hay que desarrollar, ¿verdad? Sería sumatoria de x y por y barra menos x barra beta2 por sumatoria de x y. Más, fijarse, aquí tendríamos sumatoria de x y beta2. x y al cuadrado. Es evidente que el único que está libre de beta2 es este, por tanto, este lo podemos pasar de este lado a la derecha de la ecuación. Sumatoria de x y y y menos sumatoria de x y y media. Y aquí tendríamos esto, estas dos expresiones, estos dos monomios, de tal manera que podemos factorizar beta2, ¿verdad? En positivo, abrimos paréntesis, menos x barra sumatoria de x y. Y ya tenemos el primer monomio. Después vamos al segundo que sería sumatoria de x y al cuadrado. Seguimos con este despeje. Y entonces, por último, tendríamos que beta2, fijarse, sería igual a la sumatoria de x y y y menos sumatoria de x y y barra. Y todo dividido, atención, entre esto que tenemos acá. Pero, lo podemos poner eso, ¿qué les parece? Primero con el signo positivo, sumatoria de x y al cuadrado, menos x barra sumatoria de x y. Ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros utilizamos el artilugio? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que la cuarta más que propiedad, una conclusión o una derivación de las tres propiedades anteriores aplicadas a la estadística, era que precisamente la sumatoria de x y entre n es x barra. Lo cual implica que x por n va a ser igual a sumatoria de x y. Dejamos solito este que está aquí. Y claro, este pasa multiplicando acá. Y tendríamos xn o n veces x. Si quieren lo ponemos así, n veces x barra, es igual a sumatoria de x y. Total, que eso es precisamente lo que vamos a sustituir aquí. Por tanto, fijarse, sería, o nos quedaría, como la sumatoria de x y y menos n veces x barra, y barra. Fijarse, sobre sumatoria de x y al cuadrado menos x barra y n veces x barra. Y nosotros sabemos que esto que está aquí, esta expresión que está aquí, sería igual a sumatoria de x y y y menos simplemente nx barra y barra, y todo sobre sumatoria de x y al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. Y esto es beta 2. Y esto es precisamente lo que nosotros queríamos saber. ¿De acuerdo? Ahora bien, fijarse que esta expresión que tenemos acá, este beta 2, esto que tenemos aquí, se puede expresar a su vez, como la sumatoria de x y menos x barra, multiplicada por y y menos y barra, y todo dividido entre sumatoria de x y menos x barra al cuadrado. Se ha dejado de tarea, de hecho, que esto se desarrolle, y que se demuestre que esto que está aquí en el numerador, es lo mismo que está en el numerador acá. Y lo que está aquí en el denominador, es exactamente lo mismo, si desarrollamos nosotros este binomio, el cuadrado. Se ha hecho otro video, precisamente sobre este tema. No lo vamos a desarrollar ahora aquí. Pero, fijarse, si yo dividiese esto entre n, y a su vez esto entre n, la expresión, o la categoría que llamamos a lo que está en el numerador ahora, sería la covarianza. La covarianza de x y y. Y lo que tenemos abajo, pues no es otra cosa más que la varianza. La varianza de x. Y eso también es igual a beta 2. Y ya hemos dicho que en términos también, en términos de observaciones centradas, o también de desviaciones, esto se puede reexpresar como x minúscula, y minúscula, y sumatoria de x al cuadrado. Por cierto, no importa que aquí sea n o n-1, en términos de si es una muestra, porque lo que aquí se hace, se debería de hacer también acá. ¿De acuerdo? Bien. Con esto, entonces, dejamos claro que beta 1 es igual, ¿verdad? el óptimo, el que minimiza la sumatoria de ese error al cuadrado, lo que hace esto mínimo, es precisamente el conjunto de estos dos valores. y menos beta 2 x media, y por último, la sumatoria de x, y, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así, sin subíndices, menos n veces x barra, y barra, todo dividido entre sumatoria de x al cuadrado, menos n veces x barra al cuadrado. Y esto hemos dicho que se podría todavía simplificar más con la sumatoria de x desviada, y desviada, sumatoria de x desviada al cuadrado. Luego, entonces, esto queda pues demostrado y la expresión que teníamos en matrices la podemos desarrollar, esa expresión se acuerdan ustedes que teníamos aquí arriba, la vamos a intentar desarrollar en otro en otro video. Esto que tenemos aquí, lo vamos a desarrollar en otro video, para demostrar que vamos a llegar a la misma conclusión de lo que hemos obtenido aquí como beta 1 y beta 2. ¿De acuerdo? Bien, le dejamos aquí, hasta la próxima.